Chicos, aquí estamos. A ver, vamos a poner la pared en el cerro. Ojalá que no esté ahí en ti. Chicos, de nuevo, chicos, por favor. No quiero que más tape. Chicos, por su vida, por favor, chicos. Yo también pensé que Karim perdería porque ya le quedaba bien poquitita vida, pero lo logró. Pero no. Hazte para atrás, hazte para atrás, hazte para atrás. Bien, bien, bien. Ahora tú lo vas a detener. Ahora tú lo vas a detener. Ahí, ahí, ahí. Bien hecho, Karim, bien hecho. Chicos, Karim le ha dado excelente a la mira. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Sí! ¡Lo ha derrotado! Chicos, Karim ha derrotado al granjero. Muy bien, muy bien, Karim. Sigue uno más. Chicos, ya vamos por el penúltimo, yo creo. No sé. ¡Oh, no! Es en el mapa de la disco. Chicos, pero este no. El Gani. Quiero que me maten, chicos, porque si me matan va a ser un excuso que me... No sé. ¡Oh, sí, chicos! ¿Tiene el mismo poder? Chicos, tienes razón, Karim. También tiene el meteorito. Vamos a ver quién gana. Oigan, yo le veo cara de Gani. Y yo, chicos, la otra, y, chicos, ¿qué está pasando, por favor, por qué es? Chicos, chicos, ¿por qué? Lo vemos en un rato. Chicos, estamos de vuelta por aquí, pero vamos a ver qué podemos hacer, chicos. A ver, chicos, a ver, por ahorita vamos, por ahorita. Tengo cero, pero no tengo grabos, chicos. A ver, chicos. A ver, vamos a verlo en un ratito. Vamos a verlo en un ratito, chicos. Chicos, vamos a volver, estamos aquí, pero no sé qué está pasando, chicos. No pude enseñarles, no. No tengo consigo, porque... Chicos, yo acabo de matar. Chicos, ya estamos con este rey que... Están jugando a los juegos, pero no sé. ¿Qué energía? No creo que sea buena idea, Karim. Chicos, vamos a ver qué nos da más vida. Ok, ok, ese puede ser, ese puede ser. Chicos, a ver, no. Chicos. A ver, chicos, vamos a escoger este que es Karim, que se parece a mí. Sí, 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 sí. Tiene una boca con barba, ¿no? Oh, chicos. Son mis bigotes. Chicos, los vemos de una. Ahorita estamos aquí, chicos, pero no sé qué está pasando, chicos. Y vamos a escoger, chicos, este poder que nos da más energía. Luego, vamos un ratito, por favor. Chicos, estamos aquí, pero vamos a leer este mapa, chicos. Así es que si vemos que Karim ya está perdiendo, ¿qué lo acabe? Aquí estamos, chicos. A ver, a ver, cómo estamos, chicos, este... Bien, bien, bien. Pero hoy vamos a hacer sí. Y vamos a hacer sí, por sí. Vamos a darle masajitos antes de que comience el video. Sí, 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 bueno. Oh, me tocó a mí, chicos. Me ha tocado a mí. No lo puedo creer, chicos, pero ¿por qué me tocó a mí? Yo no quería ir a paro. A ver, y me tocó el... Yo no quería ir a mi canal, que me llamo Dani Castaño. Dani Castaño. Último, Karim, venga. Y llamo Dani Castaño. Y si quieren seguir a el locro... Te dio suerte la cara de poca en el locro. ...el locro enviado del mundo de placerina. Te lo comento aquí en los comentarios. Chicos, a ver, vamos a matar a esta... ¡No te corres de mí! ¡Oh, guau, chicos! ¡Vamos contra el soldado globo! Mira, tiene una estrellita. Tengo miedo, Karim. Si tiene una estrella, quiere decir... A ver si aparece aquí. Ten cuidado, es poderoso, ¿eh? ¿Cuál es su poder? El poder que trae, chicos, el soldado globo. Vamos a ver. Yo sé, voy a necesitar mi poder que me dio papá. Sí, vamos a ver. Oye, el poder del soldado globo es el casco ese que tiene como un abanico encima, ¿eh? Ya tienes poder, pero todavía no lo actives, Karim, hasta que te baje, ¿ok? Estoy ando viendo ahí. Ahí estás bien, ahí estás bien. Tú síguele, síguele. Creo que le estás dando perfecto, ¿eh? ¿No te lo gastes? No te lo gastes. ¿Por qué ya? No, no, no. Dale, dale, dale. Chicos, Karim le da... ¡Uy! ¡Actívalo, activalo, activalo! Chicos, Karim aquí... ...el poder que le da vida... ...y miren aquí arriba cómo sube, y sube, y sube, y sube. ¡Ay! ¡Ay! ¡Le pega, Karim! ¡Le pega, le pega, lo dobla! ¡Pero no se puncha! ¿Verdad, Karim? El soldado... ...el soldado globo, chicos, ha sido derrotado. ¡Sí! El globo juega, es el mejor. ¡Mira, aquí hay el cuantos rompieron! Oye, Karim, ¿ya viste los de atrás que están ahí en el balcón, en la casa? Dicen, pelea, pelea, pelea. Están ahí viendo la lucha loca de globos. ¡Aquí estamos, chicos, pero no sé qué está pasando, chicos, pero... ¡Vamos a hacer aquí, chicos, pero... ¡Chicos! ¡Que queremos hacer una cosa, pero sí vamos a hacer los grupos, chicos, pero... ¡Ya le quedamos últimos golpes a los soldados, chicos! Aquí tenemos la pata de estudios, pues yo... ...la pata de estudios, para muchas veces... ...el último punto, chicos, se ha sido derrotado. ¡A ver! ¡Aquí es! Oigan, chicos, si ustedes juegan este juegazo que se llama... ¡A ver, chicos! ...les recomendamos que escojan el poder ese que te inyecta vida. ¿Verdad, Karim? ¡Ahorita vas a ver lo que hay que hacer! Estamos en la celular, chicos. Este precio lo vamos a poner en celular. y a ver qué vamos a hacer a ver qué vamos a hacer Chicos, es el final de la historia hemos metido aquí todas las monedas que hemos ganado y también les vamos a enseñar el bandi cómo bailar pero en los profesorios y vamos a verlo chicos y los profesorios chicos y van a y nos con grabos chicos gracias si ustedes quieren mirar el locro del mundo de plastilina solo les dejen uno de los comenzaros si quieren y me dicen que si soy y si a ver aquí vamos a enseñarles cómo bailar todo ese baile chat y aquí dale Karim dale dale con todo hazte para atrás para adelante golpe para atrás para adelante golpe vamos a darle un masajito chicos para que sea más poderoso vamos 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 dance y comenta bailar chicos vamos aquí Karim ya le ha bajado la mitad de la vida al parecer no es tan poderoso como pensábamos porque ahora le ha bajado la mitad a Karim un poquito menos de la mitad ¿a Karim? dale Karim dale Karim dale Karim el boss está aventando más y más cosas Karim está apunto de escucharlo el boss y se hacen por aquí y se hacen por aquí y se rompió y se rompió y se rompió y se rompió creo que Karim ha derrotado al boss ¿si o no Karim? si ¿Qué? ¡Ay, no, Cari! ¡Hiciste llorar a los niños! ¡Le rompiste su inflable! ¡Me rompiste, tío! ¿Qué pasó?